Este es nuestro sexto campo y llegamos en el 2014 Destino. Y ahora esperamos que formes parte de nuestro equipo. ¿Está listo? ¿Está listo para nuestro gran juego? Se realizará en el Centro Cristiano de la Nueva York. Podrán asistir en ellas de 4 a 13 años ya. Pásenla, pásenla, pásenla. Será del 8 al 12 de enero. De 9 a 1 de la tarde. Empieza el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!